El Consejo Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes estarían invirtiendo esa cantidad de recursos en los trabajos como una solución definitiva en el hundimiento en la carretera interamericana sur. Así lo informó el viceministro Mauricio Salón, tras una sesión que tuvo el Conavi en Pérez Celedón el viernes 20 de febrero en el cierre de la gira que se hizo por la zona sur. El jerarca indicó que se estima esa inversión en la zona para dar una solución definitiva. Sin embargo, aclaró que se hará una revisión para concretizar lo que se haría. El viceministro dijo que mientras tanto se continúan algunos trabajos y se extenderán durante esa semana para la incorporación de obras adicionales para seguridad de los usuarios. Gracias a la realización de los estudios de profundización de suelos, se logró detectar arcillas en el sitio, siendo uno de los principales causantes del deslizamiento. Esta situación, que en este momento está siendo controlada, requirió trabajos en subternajes a 4 metros de profundidad. Actualmente se trabaja en la colocación de una malla para la protección de erosión de superficies vulnerables en el talud de corte. Y se trabaja en la construcción de dos carriles temporales a lo largo de más de 100 metros, que contarán con superficie de rueda en mezcla asfáltica y con la debida señalización. Este es un deslizamiento complejo, no solo por las dimensiones, sino por las características. Y es muy importante decir que se han aplicado los mejores criterios de la geotecnia, se ha hecho en la investigación en la forma más expedita posible, con los recursos más rápidos posibles, que nos den la información suficiente para tomar las decisiones. Es necesario reforzar los drenajes y lo vamos a hacer. En este momento hay tres retroexcavadoras funcionando en el lugar. Se espera que una vez finalizados los trabajos se permita el paso de todo tipo de vehículos. La idea es que pasen todo tipo de vehículos, por eso es que hay que hacer cálculos, hay que analizar el equilibrio de la estructura que quedó remanente después del derrumbe, con esos números que parten de las necesidades de la zona. Estamos conscientes que los autobuses, que los vehículos articulados también pasen, sí va a demandar de una, digamos, atención especial de los conductores para que lo hagan de la manera oportuna. Esas son las características de la carretera interamericana, pero de ahí nosotros nos toca afrontarlo y tratar de resolver el problema con la mayor celeridad. En el sector quedarían habilitadas dos vías, por lo que se pide precaución a los conductores. Está diseñado para dos vías, pero para dos vehículos articulados que coincidan en ese lugar al mismo tiempo, tal vez es un asunto que habría que verse. Afortunadamente hay cierta visibilidad como para que no quedó en una curva, como para que se pueda ver ese tema, pero sí recomendamos mucha prevención para los vehículos grandes en el momento de pasar, pero está diseñado para dos vías. El hundimiento tiene 105 metros de longitud y una profundidad de unos 20 metros en el kilómetro 33 de la Ruta Nacional 2, en el sector de La Cangreja. Esta segunda etapa de estudio se planea finalizar el miércoles 4 de marzo, que es cuando se reciben los resultados y con ellos el CONAVI podría iniciar la propuesta y el diseño de la solución definitiva a la situación del deslizamiento.